Muy buenos días a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, ahora estoy yendo hacia correos con mi perrita porque me hemos recibido un paquete de la empresa Snackgots con una serie de productos que quiero probar para mi próxima carrera, que será el Iruandiac y quiero que los productos que usen en esa carrera sean 100% ecológicos y esos son los productos que me ha mandado o que me ha recomendado la empresa Snackgots y que son los que voy a probar durante estos días para poder decidir si me van o no me van bien para la carrera del Iruandiac. Para ello pues voy a ir con esta cosita peluda que tengo por aquí abajo y nos vamos a ir los dos juntos hasta correos. Lo único es que nos tenemos que ir hasta Pueblo de Alado porque de momento, como ha sido Agosto, está cerrado lo que es la oficina de correos de mi pueblo. Bueno, en cuanto a Snackgots no puedo decir más que de maravillas. El trato que han tenido conmigo ha sido excelente. Me han recomendado perfectamente, desde el primer momento que contacté con ellos me han respondido y me han ido asesorando sobre qué productos tenía que coger o no coger y sobre todo también me ha gustado mucho su servicio de entregas. Tiene la opción o bien de entrega a domicilio o bien de entrega en correos y eso para mí, por ejemplo, viene muy bien porque dado mis horarios, pues nunca estoy en casa y como no estoy nunca en casa, pues no habría forma de recoger el paquete. De esta forma el paquete ha llegado en el tiempo que ellos me dicen en su página web y sin ningún retraso, o sea, ha sido algo fácil, rápido y sin ningún problema, o sea, mejor, imposible. Bueno, ya tenemos el paquete, ya me lo han entregado en correos, así que vamos a casa y lo abrimos. Bueno, ya estamos en casa y por fin vamos a ver el contenido de la caja. Os he de confiado de que estoy nervioso, me han dado huevos que estoy nervioso por haber salido en la caja, pero es así, estoy nervioso. Entonces, pues bueno, vamos a abrirla y vamos a ver el contenido y os voy a contar para qué sirve cada uno de los productos que contiene. Bueno, ya tenemos todo ordenado de todo lo que venía dentro del paquete que me han mandado los macbots y ahora ya lo que vamos a hacer es ver en qué va a consistir los productos que voy a probar durante esos días para ver si me funcionan bien, porque si me funcionan bien yo creo que voy a optar por esta alimentación en la próxima carrera que voy a correr, que es el Hiduandíac. Entonces, vamos a verlo más o menos por fases, cómo lo tomaría durante una carrera y así os voy contando para qué es cada cosa y para qué sirve. Vamos, o sea, lo primero de todo, esto es remolacha. La remolacha ellos me la recomiendan para tomar media hora antes de la carrera. Las propiedades de la remolacha, pues por lo que está investigando, dicen que es muy buena como producto detox y también es bastante buena a la hora de que ayuda a que haya un mayor nivel de oxígeno en sangre. Luego, ya lo que sería la propia carrera en sí, pues la alimentación será a base de geles, barritas y agua de coco. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero, lo que quiero probar, estos geles son creo que de todos los productos el que más me gusta o el que más me llama la atención de todos. Son unos geles que son 100% naturales, no tienen nada químico, todo lo que tienen es a base de cosas que conocemos, o sea, si nosotros leemos lo que pone dentro de los ingredientes del gel, la verdad es que reconocemos el 100% de los ingredientes, o sea, no hay nada raro ni nada que te suene raro. Entonces, los geles me los han mandado en sabor de manzana, de caramelo y de limón. Creo que cualquiera de los ingredientes me va a gustar, así que por esta parte creo que voy bien. La cosa es ver qué tal me sientan cuando estoy entrenando, cuando hago una tira larga, si me sientan bien, noto bajones o veo que voy bien. Dentro de estos geles, y la razón por la que me gustan tanto, aparte de porque sean 100% naturales, son aptos para veganos, vegetarianos, son aptos para todo el mundo, es que existe este formato. Lo que tiene de bueno es que son 444 gramos y esto equivale a 12 geles como este. Entonces, para ello, para que tú lo puedas llevar en carrera, ellos tienen esta solución, que son unos botes de silicona que son 100% lavables. Lo que me gusta de eso, ¿qué es? Pues básicamente, que uno, por un lado, sale a muy buen precio, o sea, porque si esto cuesta 2€, esto, la unidad, si dividimos los 12 geles por lo que cuesta el paquete, anda en torno a 1€, y lo que más me gusta no es el precio, sino que más me gusta es que, claro, si yo esto lo he hecho aquí, y esto es reutilizable y es relavable, no genero desperdicios cuando voy a una carrera, cosa que me da mucha rabia ver gente que corre por el monte y va dejando mierda por todos lados. Entonces, me parece que es una filosofía muy adecuada, la de esta empresa, la de Muleva, sobre todo para los corredores de trails, porque nos ayuda a reducir el impacto que generamos en la montaña, y luego, otra cosa que me mandan son las barritas. Las barritas también son 100% naturales, no tienen ningún ingrediente extraño, o sea, todos los ingredientes que pone en la parte de atrás los podemos reconocer, y yo no se los he movido barritas, pero bueno, bien es cierto que en una carrera, cuando corres durante 17 horas, pues algo de comer sólido como que apetece, o sea, no te puedes dedicar a vivir comiendo esto. Entonces, dado que no conocía ninguna marca que hiciera barritas, que fueran 100% naturales, y que fueran adecuadas para la competición, pues oye, me voy a animar a probarlas, además me las mando en dos sabores que creo que me van a gustar, que son nuez y frambuesa, y si me van bien, pues alguna de ellas sí me voy a llevar a la carrera, seguro. Luego, algo que me echa un poco para atrás, porque no me gusta el coco, es esto, esto es agua de coco, esto me lo proponen como sustituto de lo que es una bebida energética deportiva tradicional, ya puede ser el Isostar o cualquier otra marca. He leído mucho de esto, y la verdad que la gente habla maravillas de ello, debe ser alto en potasio, por lo que seguramente ayuda a evitar calambres, y debe ser el agua de coco muy 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 hidratante, y debe ser muy muy buena para deportistas. Así que le voy a dar una oportunidad, luego igual, aunque no me guste el coco, la acabo cogiendo gusto, o igual la acabo rechazando y la tengo que descartar, porque no aguanto el sabor. Pero bueno, hay que darle una oportunidad, porque la verdad que lo pintan muy muy bien, y todo lo que he leído es bastante bueno, y a la gente que lo ha probado, la verdad que le doy bien. Así que no vamos a ser menos, vamos a probarlo, y vamos a darle una oportunidad a este producto que me recomiendan. Por último, ellos me recomiendan, para después de entrenamientos duros, carreras, este producto. Este producto es proteína de café, chocolate y arroz. O sea, es una proteína 100% natural, apta para veganos también. O sea, todo lo que tenemos aquí es 100% natural, y apto para veganos. O sea, si alguien de los que está viendo este vídeo es vegano, que sepa que lo puede tomar todo, con toda la tranquilidad. Y bueno, pues eso, al final proteínas no suelo tomar nunca, o sea, creo que solamente he tomado una vez cuando he hecho el el gobierno de copiandía, que cosas así, cosas en plan bastante heavy. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a esto, vamos a ver qué te recomienden, en qué te recupero. Por lo que he podido leer por internet, investigar un poquito, la gente que lo pruebe dice que funciona muy bien como recuperador. Así que cuando yo lo pruebe, os daré mi opinión. Bueno, una vez presento estos productos, ahora ya solamente me queda por ir a probarlos, y lo haré durante los distintos entrenamientos que voy a realizar durante estos días, y os iré contando pues qué tal cada cosa, si este gel me gusta, no me gusta, si me sienta bien, no me sienta bien, qué tal el agua de coco, si al final pues la puedo beber, o me desagrada, o no me desagrada, y sobre todo pues sacaré una conclusión general de qué tal me funciona. Si me funcionara bien, yo creo que optaré por esto, para la próxima carrera, que será el Ibandec, más que nada por una simple razón, que es que son 100% naturales, algo que me parece muy importante, me parece algo que va dentro de mi filosofía, y después porque, sobre todo, lo del gel me encanta, o sea, lo de poderlo llevar aquí, y generar cero residuos, cuando vaya en carrera, me parece la leche. Así que como me sienten bien estos geles, ya te digo que, tienen un fan número uno, en torno a este producto. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dadle un like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aur! Bueno, ya sé que les pedo el vídeo, pero, os doy concesa que no lo puedo aguantar, y que quiero probar el agua de coco. Así que me he cogido un vaso, y vamos a probarlo ahora mismo, a ver qué tal sabe, porque la verdad es que es algo, que me intriga un montón. Así que bueno, vamos a ello. La verdad es que huele, huele bien. A ver qué tal sabe. Oye, huele bien. Huele bien. Huele bien. No sale con copa nada. Ahí está arregla. Bueno, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aur! ¡No sale con copa nada! ¡No sale con copa nada! ¡Gracija con copaoní, Gracias por ver el video.